En cuanto al partido, por supuesto que el tema de la visita y nosotros cuando estamos desde este lado siempre tocamos el tema de la altura y demás y de lo que puede representar para el equipo en lo físico. En lo físico el equipo, sin tener en cuenta la altura, ha tenido inconvenientes en cuanto a la parte final de los partidos y me parece que en esta Cerro Porteño, por lo menos como lo vemos nosotros desde aquí, no lo vemos como un equipo favorito para quedarse con el partido de hoy. Yo creo que para Cerro es bueno, hasta te diría, sumar, sacar un empate y después estar muy pendiente del otro partido del Barcelona para ver cuáles son las chances para el último juego. A Cerro lo que le convendría en todo caso es sumar, que no lo haga el Barcelona ecuatoriano como para tener dos resultados posibles en la última fecha. El programa es ese, me parece que Cerro Porteño ha bajado la toalla, ha tirado la toalla en la Comebol Libertadores porque si bien podría llegar a sus nueve puntos, los que están arriba tienen que jugar también sus partidos. Es decir, los que están con nueve también tienen que jugar y en algún momento tendrán la posibilidad de sumar. Es decir, no depende si es Cerro Porteño. Y además en el caso de que se le den todos los resultados, tenemos en cuenta lo que estabas mencionando de la diferencia de gol, ese menos siete que tiene Cerro Porteño. Es decir, no solamente para Cerro Porteño sería ganar sus partidos y esperar que los otros resultados también se le den, sino que además tiene que golear en ambos partidos. Por lo tanto, dentro del panorama, Cerro que no ha hecho muchos goles en el grupo, sí, yo creo que la Comebol Libertadores está realmente descartada. Por eso es que apunta a la Comebol Sudamericana, como yo decía referencia. Estamos en plena Comebol Libertadores. Cerro tiene un partido con el Bolívar y yo estoy hablando casi de la Comebol Sudamericana y de la especie de final que tendrá para tomar ese cupo por el repechaje con el Barcelona ecuatoriano. Es decir, Cerro se desenfocó del objetivo principal que tienen todos generalmente cuando faltan una o dos fechas para la finalización del grupo en Comebol Libertadores.